Hola Carlos, más fuera Alonso de TUDN. Si me permites dos preguntas que van enfocadas en lo mismo, el tema de selección, empezará un nuevo proceso y es evidente que en la portería también habrá tres nuevos seleccionados. La primera, preguntarte si te pegó el no estar en la convocatoria de Qatar porque muchos de nosotros te veíamos ahí. Y la segunda, ¿cómo tomas esto para trabajar en ti y qué es lo que tienes que hacer bajo el arco y demostrar para que puedas ser próximamente seleccionado? Hola Marcos, buen día. Mira, te voy a ser sincero, la realidad es que siempre tengo sueños, tengo ilusiones por cumplir el simple hecho de no estar en el mundial, por supuesto que emocionalmente me dolió. Pero bueno, quise cambiar un poquito el chip y lo tomé como una motivación, el no ir. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Me puse a chambear al máximo, sigo chambeando, trabajando muy fuerte, para poder cumplir mis objetivos, obviamente en selección. Como lo comentas, viene un nuevo proceso, a lo mejor pueden venir cambios y yo tengo que estar preparado mentalmente y físicamente para si se presenta una oportunidad hacerlo de la mejor manera. también creo que fui muy bendecido, hace un año que se me dio el debut en selección y el simple hecho de poder estar dentro de esos nombres de posibles porteros que pudieran ir al mundial me llena de muchísimo orgullo, de verdad. Me siento orgulloso de lo que conseguí y de lo que estoy consiguiendo y muy ilusionado también de conocer a grandes arqueros durante mi proceso en selección y muy contento. Obviamente me hubiera encantado que fueran mejor los resultados, sobre todo por ellos, por el esfuerzo que hacen y la manera en que los admiro a los tres. Pero bueno, es parte del fútbol, es parte de la vida y hay que estar preparado para lo que viene. Gracias. Si me permites, hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Antonio Camacho de UDN Radio. La primera, complementando lo que dice Máfer, ¿qué tanto influye para ti en lo personal el cambio, la transferencia que se dio de Malamona a la América? Entendiendo que se dan estos movimientos también en Chihuahua, en Zalernitana, para el tema de la competencia en la selección nacional. Y si me permites una segunda, hubo muchos rumores sobre algún movimiento de tu persona hacia las Águilas de la América, pero que al final no se terminó por dar algo que te platicaron, ¿supiste algo o simplemente fue rumor como se da normalmente durante estos ciencias de fichajes? Sí, bueno, primero que nada, desearle el mayor de los éxitos a Memo. Eso habla de un ejemplo, de un ganador, de un gran líder que a pesar de todo lo que ha conseguido el buscar una nueva aventura en Europa, pues es algo realmente de admirar y por supuesto que desearle lo mejor, que le vaya muy bien y que pongan, como siempre lo ha hecho el hombre de México en lo más alto. Lo que comentas de Malagón, pues también lo conozco desde muy niño, en sus nuevos objetivos, desearle lo mejor también. Y bueno, de la segunda pregunta que me haces, pues no dejan de ser rumores, siempre se vive durante estas fechas el fútbol de estufa, como le llaman. Hoy en día yo soy muy contento, estoy muy contento en Santos, estoy muy ilusionado del nuevo torneo y bueno, estoy trabajando al máximo en dar resultados a mi club. Bueno, a este lado, arquero, preguntarte, Ricardo Dande, Quiero TV Deportes, preguntarte, ¿cómo trabajas ahora pensando en este nuevo proceso? Porque de arqueros jóvenes, sin duda alguna, tú llevas la batuta en esa parte, junto con Malagón, y quizá por ahí podemos meter a un tercer portero, ya sea Bemo Ochoa o alguien más joven. ¿Cómo te enfocas en este nuevo proceso, mundialista obviamente, para estar en la portería del tricolor? Y también preguntarte sobre, sobre si te visualizas quizá en otro club, en un tiempo cercano, en un tiempo lejano, en Europa o en México, sin menospreciar a Santos, pero siempre ha sonado para estar en algún equipo de los llamados grandes del fútbol mexicano. Gracias, Ricardo. Sí, mira, es importante, a mí me ha funcionado mucho el fijar un objetivo. Me gusta siempre tener mis metas muy claras y bueno, así como he trabajado durante toda mi carrera, lo sigo haciendo al máximo. Obviamente que es importante también cuidar detalles, tema alimentación, tema mental, el estar bien con tu familia, el estar bien en tu mente, también influye un poco dentro del campo. Entonces, hoy en día me estoy enfocando en tener al máximo todo para, en dado caso, que se dé una oportunidad, como lo comenté, hacerlo de la mejor manera posible. Apenas va a empezar el torneo, es importante también demostrar fin de semana con buenas actuaciones para poder tener argumentos de estar en una selección. Lo que comentabas al final, por supuesto que no le cierro la puerta a ninguna oferta de clubes europeos, por supuesto que es un sueño que tengo, obviamente en México pues también, pero es parte de lo que vivimos como futbolistas, los cambios pueden ser los rumores que se escuchan, pero bueno, lo importante es tener la mente tranquila, tener tus objetivos bien planteados y obviamente trabajar al máximo, aunque se escuche muy trillado, que dicen, trabajar, es la única solución y la única ventaja que podemos tener nosotros. ¿Pero aquí en México si te gustaría en algún otro equipo si se ha dado la oportunidad? No, no le cierro la puerta, lo he comentado en entrevistas anteriores, no le cierro la puerta a ningún equipo. Gracias. ¿Qué tal Carlos? Es un Fernando de ESPN. Yo quisiera preguntarte un poco más sobre el tema de Guillermo Chóbalo, ya hablabas de esta admiración que tienes hacia el portero mexicano y que a pesar de que ya está en su veteranía decide tomar este reto. ¿Pero qué piensas tú, por ejemplo, de todas estas voces que dicen es que va y lo golean en todos los equipos donde va y es que colabero choa y que no es el mejor y todas estas voces alrededor que se escuchan entendiendo que, bueno, los goles no necesariamente son por errores o cuestiones de un arquero. Cuando ves que alguien toma la valentía de tener un reto así a pesar de todas las críticas, ¿qué piensas de esa parte? No, como lo comenté, digo, obviamente, sin faltarle el respeto a Memo por hablar, bueno, de hablar de él, pues muy orgulloso como mexicano, como joven arquero mexicano que alguien de su jerarquía y de su trayectoria pues decida tomar otra, bueno, otra oportunidad en Europa, por supuesto que me da mucha felicidad y es un ejemplo para nosotros los mexicanos, para los jóvenes, lo que comentas de los insultos, bueno, ese lo recibimos todos, hay gente que te va a querer, hay gente que no, pero bueno, él tiene sus argumentos, cinco copas del mundo, ya quisiéramos una, ¿no? Y bueno, como te comento, desearle lo mejor, que le vaya muy bien y que es un claro ejemplo para los mexicanos el que tome esta nueva experiencia y ya quisiéramos jugar en la liga francesa, en la liga italiana, en la liga española, como lo ha hecho él, es un claro ejemplo para nosotros. Y por ejemplo a ti, con esta aspiración que tienes de ir al próximo mundial, ¿cómo te deja el hecho de que el propio Memo y su público que él quiere ir a un sexto mundial, también un récord personal y que entonces está trabajando para ello, tomando por ejemplo esa oportunidad de ir a Italia? ¿Qué piensas de que siguen en la competencia porque eres el portero en la próxima competencia? No, todos tenemos nuestros objetivos, nuestros sueños, nuestras metas claras, obviamente que yo voy a trabajar con mucha humildad como lo he hecho, con esas ganas de poder defender el arco mexicano, obviamente él también lo hará y es válido, es una competencia muy sana que se tiene en México, no hay ningún problema, todos tenemos, te digo, esas ganas de que a México, lo más importante es que México crezca como selección, que podamos empezar a ser una potencia, competencia, obviamente con sus procesos adecuados y con las maneras que podamos cambiar a lo mejor lo, bueno, lo que se tenga que cambiar me llena de mucha ilusión el poder, el simple hecho que ustedes me digan que pueda competir con alguien como Memo me llena de mucho orgullo y lo voy a seguir haciendo todos los días de mi vida. Gracias. Bueno, Mónica Morales para el sitio web Somos 12. Bueno, la inquietud que tiene hoy la afición de Santos pues es que se pueda dar tu salida. Ha existido acercamiento por parte de otros clubes para buscar que vayas a ellos y cuál es el estado de tu contrato actualmente con Santos. Bueno, actualmente yo tengo un contrato hasta el 2027, todavía queda tiempo y de lo demás pues no dejan de ser rumores como lo comentaba, sobre todo en estas épocas de transferencias y así se pueden escuchar cualquier tipo de rumores. Hoy mi mente está en mi equipo, está en mi trabajo, en mi pretemporada, en mi próximo partido que es con Mazatlán, el seguir afinando detalles y bueno, todo lo demás no deja de ser como te lo comento un rumor. La verdad que me llena de mucho orgullo el simple hecho de que se pueda mencionar mi nombre para cualquier cosa. Eso quiere decir que se están haciendo las cosas bien y lo único que me queda hacer es trabajar para mejorar, para mejorar como persona, como capitán y como líder de este equipo. Buenos días, Carlos Rodrigo, que me ha hecho para Fox Sports. Conmira, esa Copa del Mundo y de todo lo que ya has platicado, evidentemente que el nombre de Guillermo Ochoa y ya lo hemos estado hablando, pues pesa mucho, tanto que en esta competencia, bueno, evidentemente por su jerarquía. Ahora él, estando en Europa, te parece que es incluso muchísimo, más desventaja quedarse en la Liga MX con miras a esa competencia de la Copa del Mundo, es decir, ¿crees que para que se tome, no porque no se te tome en serio, pero para tener mayor aspiración la actualidad debe estar en Europa o cómo lo ves? Bueno, creo que quedan tres años y medio todavía, hay muchos imponderables en nuestra profesión, no sabes lo que pueda pasar, a lo mejor hoy estás bien, en seis meses no, o a lo mejor en seis meses estás muy bien y puedes hacer el pasito ese que a lo mejor yo lo tengo en mi mente de dar el paso al fútbol europeo, pero bueno, te digo, pues falta mucho tiempo, yo vivo el presente y mi presente es seguir mejorando, seguir sumando minutos, es lo más importante, y las actuaciones de cada fin de semana, no veo desventajas ni mucho menos, porque te digo, me estoy enfocando hoy en día en el día a día y creo que esa es la manera en que las cosas se hacen bien, el estar enfocado, el estar presente en lo que quieres, mucha humildad, tu personalidad también, el no cambiar tu esencia es algo muy importante como futbolista, el tema mental, como lo comenté, también, porque es complicado, no crean, si hay comentarios positivos y hay gente que te quiere, pero también hay gente que no, y hay gente que no le gusta como portería, no le gusta como habla, le caes mal, es normal, pero hay que tener un balance siempre neutral, de que no eres ni el más bueno cuando tienes una muy buena actuación, o eres el más malo cuando recibes muchos goles, eso creo que también como mexicano es importante transmitirlo sobre todo a los jóvenes o a la gente que estamos por luchar un puesto en la selección mexicana, el estar neutrales, hoy en día las redes sociales son complicadas, no es tan sencillo el recibir que eres el más bueno y luego recibir que eres el más malo, por eso a mí me gusta siempre estar en un modo muy neutral, muy enfocado, hacia mi trabajo, me gusta exigirme al máximo, inclusive cuando recibo los goles me encanta el simple hecho de ver qué se pudo haber hecho mejor y creo que eso es lo que necesita hoy en día el mexicano, el ser autocrítico y evitar el que te elogien y creerte algo que en realidad no eres, ¿no? Así me, así ha sido toda mi vida, la gente que me conoce así me conoce, a lo mejor ustedes me ven serios pero la realidad es que hay otra persona fuera de ese arquero que ven ustedes fin de semana y bueno, este es un mensaje que yo quiero dar y que me sale a mí de mis pensamientos y de mi corazón. Y en ese sentido, Carlos, tú también como como capitán de una institución que te ha tratado de jugar en la final también, hablabas hace rato acerca de lo importante de que crezca el fútbol mexicano y que todo sea en beneficio de eso. Desde tu trinchera ¿hay algo que tú identifiques de que se pudiera hacer mejor? No sé si a ti mismo te hubiera gustado no sé, debutar incluso antes para tener llegar a esta etapa de tu carrera con muchísimo más recorrido no sé, lo que nos puedas compartir de eso también. Yo creo que va por un tema de mentalidad. Somos 120 millones de mexicanos. Estoy seguro que hay millones de jugadores con muchísima calidad y con muchísimo talento. Pero bueno, también es un tema te digo de mentalidad el dejar cosas a un lado por hacer bien tu trabajo. Yo creo que va por ahí de lo que cada uno como persona quiere si hay muchas distracciones en México sobre todo siendo jugador por supuesto por supuesto hay que reconocerlo y no hay que hacernos de la vista gorda pero bueno te digo depende de cada uno y creo que es importante transmitir los objetivos transmitir qué es lo que quieres tú como jugador. lo que pasa hoy en día es que firmas un contrato en teoría con un buen sueldo y qué pasa pues ya dejas de entrenar te empiezas a desvelar el gusto o los lujos que puedas tener como jugador bueno también para eso trabajamos pero creo que siempre tiene que haber un equilibrio en ese sentido obviamente que trato de hablarlo con mucho respeto no quiere decir que sea la razón o sea lo correcto ¿por qué? porque no todos somos santos como se dice así pero va por un tema de mentalidad y un tema de lo que quieres como jugador y hoy en día a mí me toca transmitir esa vibra positiva y transmitir que las cosas se pueden hacer siempre y cuando se hagan de manera correcta ¿es parte de un área de confort del futbolista mexicano o eso que mencionas? pues puede ser que sí el simple hecho que te hayas conformado con algo pero creo que ahí es importante cambiar esa mentalidad si firmaste algo por un peso bueno ahora hay que ir por dos y si vas por dos ahora vas por seis pero la única manera de hacer esos saltos pues como es demostrándolo día con día jornada tras jornada lo más importante obviamente el que puedas ser un líder para tu equipo lo que puedas transmitir en el grupo lo que puedas transmitir en la institución a mí lo que más me llena de orgullo a pesar dejando a un lado el tema deportivo que si tienes una muy buena actuación o que si tienes grandes partidos lo que más me gusta es ver a los niños con esa ilusión de poder ser como tú entonces es una responsabilidad muy grande para mí el hacer las cosas bien dentro del campo y fuera de entonces ¿qué es lo que quiero? pues transmitir todo eso a la gente joven que está buscando un puesto y obviamente que sin duda que también para esos niños que tienen la ilusión de ser jugadores o de ser en cualquier profesión de que haciendo las cosas bien con tus objetivos bien claros se puede realizar entonces eso es lo que más me llena a mí de orgullo como jugador y como bueno más que nada como jugador ¿cuáles son tus objetivos a corto, a lleno y a largo plazo? mis objetivos no cambian el seguir siendo protagonista en el tema colectivo en el club el poder jugar muchas finales obviamente ser más regular en el tema de la selección hoy en día esos son mis objetivos por supuesto que también tengo el objetivo de poder ir a Europa lo tengo que decir pero bueno hoy en día estoy enfocado en mi club estoy enfocado en mis objetivos de manera colectiva y por supuesto que la selección también es algo que me llena mucho y voy a trabajar para poder estar ahí ¿cómo ves al club al equipo de llegar al próximo torneo si sientes que está completo ya el grupo como está o si hace falta que llegue algún refuerzo en alguna línea después de lo que pasa ante Chivas esa goleada la gente se alarma y piensa que les hace falta que llegue algo ¿cómo ves tú al equipo internamente? sí digo tuvimos un mal partido con Chivas hay que reconocerlo pues nos dolió nos dolió el ir perdiendo 3-0 la forma pero bueno también sabemos que es pretemporada la afición no lo merece aunque sea pretemporada como lo comento pero es importante ir soltando las piernas venimos de semanas muy duras de trabajo creo que conforme pase el tiempo vamos a ir soltando vamos a ir mejorando línea tras línea y sin duda que Santos va a pelear o bueno de nuestra parte como grupo queremos pelear los puestos de arriba el torneo anterior hicimos 33 puntos cosa muy buena y lo más importante superar esa marca aunque se escuche complicado pero si ya lo hicimos el torneo anterior lo podemos hacer afinando detalles y del otro tema tendrá que venir eso es un tema de directiva eso no me corresponde a mí a mí me corresponde que los jóvenes que están teniendo una oportunidad de estar acá con nosotros lo hagan de buena manera me toca a mí hablar con ellos y que disfruten estas oportunidades este preámbulo de su debut de poder jugar ya con gente que los vean en televisión bueno es importante para mí guiarlos de una manera positiva para cuando les toque de verdad que hagan un buen papel que se escuche de una manera positiva y que se escuche de una manera positiva Gracias por ver el video.